¡Hey tú! No me conoces, me dicen Lulú La que hace videos, que ni los crees tú La niña infantil, la que no tiene subs Es que tu canal son solo bots Ponte a estudiar, que se ve que estás copiándolos Niña creída, ya deja de inventar Tus storylines se notan que no son verdad Te vas a quedar sin pelo y te crees divina Demasiado gorda, eres frasa y presumida ¿Quién te viste que no sabe? Tu ropa no combina, a ti nada te sale Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no he venido a hablar De nada importante, solo a exagerar Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no vengo a escuchar Síganme diciendo que soy un superficial Ponte a estudiar, niña creída ¿Cuánto has pagado pa' tener esas vistas? Por favor ya, madura querida Te pintas el pelo y te crees una diva Que llueva ya la plata ahora que estoy improvisando No importa si a tu esto yo igual sigo pacturando Deja de mentirnos con el nombre de tu video Sabemos que es bien fake, eso ya no me lo creo Te vas a quedar sin pelo y te crees divina Demasiado gorda, eres frasa y presumida Quien te dice que no sabe Tu ropa no combina a ti nada Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no he venido a hablar De nada importante, solo a exagerar Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no vengo a escuchar Síganme diciendo que soy un súper especial Bueno Lulutubers Les voy a contar cómo hacer un sketch Basura y sobreactuado Y... 1. Escojo un tema absurdo Algo sin sentido y sin gracia de seguro 2. Exagera tu voz Que todos se den cuenta que fingiste tu actuación 3. Que todo salga al reverso Piensa en un título que sea lo más clickbait 4. Si ya perdiste el encanto Muy bien, ya aprendiste a hacer el sketch 1. Escojo un tema absurdo Algo sin sentido y sin gracia de seguro 2. Exagera tu voz Que todos se den cuenta que fingiste tu actuación 3. Que todo salga al reverso Piensa en un título que sea lo más clickbait 4. Si ya perdiste el encanto Muy bien, ya aprendiste a hacer el sketch Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no he venido a hablar De nada importante, solo exagerar Yo soy Lulú 99 La que no canta ni entretiene 999, no vengo a escuchar Y siguenme diciendo que soy muy superficial Yo soy Lulú 99